Te he leído, soñolienta. Me pesaban los párpados, y en cada letra faltaba un acento, en el verso, una coma. La metáfora martillaba mis recuerdos de aquel amor de juventud, pero en el punto y aparte desaparecías, bailando ante mí la mofa de la ironía, o el repetido y monótono epíteto, que con lo cual elocuencia era más bien una letanía. Me pesaba en la espalda la mochila llena de tus adjetivos, tus palabras zurcidas en el vestido ya ajado de mi piel. Hasta la carátula dibujada me sonreía con la máscara de la tristeza de la musa melpómenet, esa figura antagónica que te hace reflexionar el verso, para en realidad abrir tus ojos al sí o no. Te me quería o no me quería. Una vida machacada en el almiréz de mi cocina, buscando la sazón a mis insípidos días. Cuánta melancolía. El desgarro de mis hojas hechas jirones o trazos en mi historia. Borrones que desdibujan lo que te quería. Borrones que desdibujan lo que te quería.